¿Quién es yo? Es una choi, es una niña de papá, todo se la han regalado. Nadie me ha regalado nada, no vengo de una familia adinerada. Llego a responderme y está, güey. Que sabemos que la has visto. Y la gente ve a una persona operada y es como, operada, operada, operada. Plástico, plástico. Hola, despierta, ¿sabes? La mujer es una bolita, ¿eh? Más de lo que usted lo cree. Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos en el Band Mowgli 3.0, verificado. Con Johanna Santos. ¿Qué tal, besito? Es complicado entrar aquí, ¿eh? Hombre, la verdad que sí, vamos, hay que entrar de culo. Ni cerrar la puerta, ¿sabías? Hemos cambiado de coche, ahora tenemos el i8, ya no tenemos el Mercedes. Y vamos a dar un paseo aquí, por las calles de Sevilla. Madre mía, qué chulada, ¿eh? Sí, es que sí. Estoy estrenando. Está estrenando el... Este es el primer Band Mowgli del... Me siento... Me siento afortunada. Olé, olé, olé. Vaya coche, tío. Voy a vacilar yo aquí un poquito por mi ciudad, ¿no? Vamos a la frontera un poquito. Que me miren aquí. Ahora mira, los Band Mowgli y todo, esto es un espectáculo, gente. Esto está autocontrolado. Está autocontroladísimo. Y nada, muy contento de estar aquí, de presentar... Esta... Este nuevo... Esta nueva vuelta del Band Mowgli, porque estas son unas entrevistas que yo hacía en el coche. Que dejé de hacerlo, por tantos videoclips y tantas historias. Pero otra vez estamos aquí haciéndolo. De vuelta ahí como Dios manda, ¿no? Hombre, con la Johanna aquí activadísimo, dando vueltas por Sevilla. Olé, olé. Vamos a mi barrio que me vean. Mira, se nos cae el micro y todo, esto es un espectáculo. Esto es... Estamos de estreno, así que en los estrenos pasan estas cosas. No pasa nada, no pasa nada. Mira qué buen día haces. No veas, espectacular. Esto es para nosotros. ¿Cómo te presentarías para la gente que no te conoce? ¿Cómo explicarías quién es Johanna Santos? Johanna Santos es la dueña. Es verdad, la dueña. Siempre hace ese movimiento así, me gusta a mí mucho. Hombre, este hombre me ha grabado unos pocos de videoclips y ya no se acuerda de que soy la dueña. Sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo. Aquí lo llevo, mira. Pero ese tatuaje no tiene mucho tiempo, ¿no? Este tatuaje, además, es el primero que me he hecho. El primero y único, ¿eh? Hostia. Que todo el mundo me decía, ¿en serio te vas a ese tatu para ser el primero, tan grande, con esas letras tan gordas? Sí. Ahí está, ahí está. Sí, además tiene, creo que es un añito, una cosita así, poquito tiempo. Y eso quiere decir que, bueno, yo definiría tu estilo como el estilo de música que hace, porque hay que decir que eres cantante, como reggaetón más clásico, aflamencado, andaluto, mezclado, ¿no? Es una fusión mía, como yo digo. Yo fusiono el flamenco, yo vengo de la copla del flamenco desde pequeñita. Hay programas y todo de copla, ¿no? Claro, se llama copla, estoy menuda noche, los premios veo veo, ganar su mi casa desde chica. O sea, te habrá visto allí a Juan y medio 500 veces, ¿no? Juan y medio es mi colega desde toda la vida, me ha visto crecer. Juan y medio lo veas. Sí, y después, bueno, pues fusiono con eso, con lo urbano, el reggaetón, el trap, etc. Bueno, muy bien, ¿no? A mi estilo. Ya me están echando cojones atrás y todo. Oye, voy a atrever con este cochén. Y a día de hoy, ¿a qué te dedicas? Únicamente a la música, ¿no? Tengo la suerte, tío, tengo la suerte de dedicarme solamente a la música. Y escúchame, no me da la vida, no me da la vida solo para la música, ¿eh? No. Es solo la música porque yo, la verdad es que soy mi propia jefa. Yo no tengo, digamos... La dueña, ¿no? Yo soy la dueña de la empresa. Tío, que sí, que al final, cada artista lleva su carrera a su manera, ¿eh? Hay artistas que delegan un poquito más en otras personas, pero en mi caso es verdad que yo misma no sé delegar, tío. Yo compongo, yo estoy en las producciones, yo estoy en todo, en todo, en todos. Los conciertos, la preparación de los conciertos, preparación de los videoclips, absolutamente todo. Entonces no me da la vida para otra cosa, como tú comprenderás, no puedo ser otra cosa aparte de dedicarme para música. Claro, porque estás preparando canciones cuando no estás, a lo mejor, ensayando, estás dando canciones, estás viajando. Claro, cuando no estás haciendo entrevistas, llevando a las redes sociales, que no es poco, que tú lo sabrás. Sí, sí, lo veo. O sea, solo llevar a las redes sociales, tío, ya es tela, ¿no? Entonces, por otro una cosa y otra, pues vivo completamente para esto. ¿Y tú eres de las que para subir una foto te pega cuatro horas o tú la subes de una? O te pones a preguntar a la gente, oye, ¿qué sabe que me va en esta o en esta? Tú, mírame tú que crees. Yo creo que eres de las que se pega dos días para subir una foto. ¿No? Obviamente. Hombre, me le doy vuertecilla, le doy vuertecilla. Además, me hago muchas. Me encanta hacerme fotos. Yo soy de las que sale. El fotógrafo mío, el pobre mío, lo tengo. Lo tiene que tener mareado, ¿no? Muy quemado, muy quemado. Yo soy de las que, venga, ahora esta pose, ahora la otra, ahora la otra nos va más, que nos va más. Y me encanta hacerme 800 fotos. Sí. Y luego para elegir me vuelvo loca. Me vuelvo completamente loca. ¿O siempre hay alguna que te guste o eres la típica que dice que se cabrea? Porque a mí me pasa de que cuando me dicen, tómanme una foto, he hecho seis fotos, no le gusta la persona como sale, y se cabrea y al final eres tú esta mala persona por no echar bien la foto. Me pasa, soy un poquito coñazo. Sí. Me pasa. Pero bueno, al final la subo contenta y ya cuando lo subí pues ya se me quita la paranoia hasta que me hago la siguiente sesión y ya está. Bien. ¿Qué estudiaste? O sea, ¿fuiste al colegio hasta donde llegaste para que la gente te conozca un poquito más tu vida personal? Pues sí, porque mucha gente no sabrá de ese tema mío. Yo estudié la ESO, como todo el mundo, y después me metí en peluquería, tío. ¿Pero un grado medio o algo? Un grado medio de peluquería. Siempre me ha encantado, siempre he sido muy obsesionado con el tema del pelo, los colores de pelo, el tema del pelo, siempre ha sido como una obsesión mía muy heavy. Y me metí en peluquería, me molaba mucho eso, pero la verdad que nunca he ejercido. He tenido la suerte de poder con la música no tener que ejercer de otra cosa. Y bueno, ahí tengo mi grado medio. Algún día, pues abriré una estética que se llame la dueña Stylis o algo así. Sí. Nice. La dueña Niles. Claro. Y ya está. Pues igual algún día hago algo así, alguna cosilla así. Pero es verdad que nunca he ejercido de peluquera. Pero me gustaba, me molaba mucho. Para nada, cambiar cepillo por un micrófono. Y a día de hoy, o sea, tú misma te peinas y haces tus cosas para los videoclips. Sí. Sí, la verdad es que sí. Soy muy exigente, muy exigente con el tema de la imagen. Yo creo que al final, uno como no se conoce sus facciones, su cara, su pelo, en realidad poca gente, ¿no? Entonces yo tengo muy claro lo que me gusta y yo me hago mi pelo, me hago mi cosilla y sí. ¿Tarda mucho o qué? O sea, por ejemplo, si tú quedas a las 11 en la puerta de tu casa, ¿a qué hora te levantas para prepararte? Yo soy muy estresante, tío. Sí. Yo me agobio. Yo misma conmigo, tío. Me odio, tío, muchas veces. Sí, tío. Tardo un montón, tío. Sí. También es que, ¿sabes lo que pasa? Que entre canción y canción cae un perreíto. Porque yo me pongo mi música. Sí. Yo me pongo mi música para pintarme y entre maquillaje poca es un perreíto. Yo estoy con la brochita y ahí me... Pero ¿cómo que es un perrito? Que te pones tú ahí súper activo. Claro, yo me maquillo con música y entre maquillaje y maquillaje poca es un perreíto. Y entonces me entretengo. Tampoco es que yo vaya full. Cae un perreíto. Claro. Me pongo ahí en el espejo, me entretengo y luego me sigo maquillando. Entonces pues... Deben practicar un par de maquillas, te peinas, caen tres o cuatro tics, todo y continúan. Ahí va, ahí va. Voy entreteniéndome por el camino, entonces pues... Pues eso es lo que pasa. Pero... Yo no sé ni por dónde vamos, pero por aquí está bien, ¿a querida? Por aquí está bien. Aquí que nos mire todo Sevilla y ya está. Con eso... Mira, ahí a todo el mundo nos mira. Claro, no nos va a olvidar. Esto es calidad. Pero nos mira porque está aquí la Johanna y el Mowgli. ¡Hombre! El coche es la de Mena. El coche es la de Mena, eh. Y ahí está mirando el coche, tío. Empezaste haciendo covers, ¿no? O sea, te pegaste haciendo covers, ¿no? Sí. Hace seis años, yo te he investigado. Ah, está. Vi que esto empezaste a subir muchos covers. Sí, porque fue en 2018, sí. Ya hace... Hostias. Sí, hace unos añitos. Hace seis años. Hace seis años. Pues sí, empecé con covers en mi casa, tío, en plan, con el piano. Yo sola tendría a tocar el piano, ¿vale? Y... Y nada, yo me empecé a hacer mis vídeos, me grababa y los subía a internet. Así, un poco por... Mientras estudiaba peluquería, un poco por echar tiempo, ¿sabes? Que tampoco yo lo hacía con la intención hasta que se me empezaron a viralizar los vídeos. Y claro, una cosa llevó a la otra. Empecé a hacer las covers un poquito más profesionales. Ya no eran con el piano en mi casa, sino que empezaba yo a meterme en el estudio. Las grababa y las sacaba con su videoclito, un poquito más pro. Y hubo una en concreto que se me viralizó muchísimo. Y bueno, a raíz de ahí, pues ya me contactó la primera discográfica con la que estuve. Sí. Y ahí empecé a sacar mis canciones. ¿Te tratabas bien o fueron unos buzones? No, no sé nada, ¿eh? Pero todo el mundo que lo cogen de un cover, que lo hace bien, que no tiene mucha idea de qué va el rollo, lo trincan y se la juegan. Fui el caso. Fui el caso, ¿no? Fui el caso. La verdad es que los comienzos no fueron fáciles porque, bueno, hubieron ahí unas tantas de movidillas. Pero bueno, ahora ya no estoy, ahora estoy yo de independiente, ¿no? Sí, estoy de independiente y no lo cambio, ¿eh? Yo al final soy mi propia jefa la que decide lo que saca, lo que no saca y es lo mejor. Para mí es lo mejor. Es más estresante. ¿Tú te marcas tus tiempos? Yo marco mi tiempo, yo decido lo que sí y lo que no. Es más estresante porque al final todo depende de ti y o tú haces funcionar la máquina o la máquina está paradita. Nadie trabaja para ti, ¿sabes? Pero la verdad es que yo no lo cambio. Yo estoy muy contenta de la manera en la que lo estoy llevando. Y yo sé que hay artistas porque les gusta más, un poco que se lo atento un poquito más mascaíto, ¿sabes? ¿Y tú no? Tú, ¿no? Yo vivo estresada, pero vivo contenta. ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo dijiste tú, a partir de ahora me voy a dedicar a la música o voy a ser cantante? A nivel más profesional, porque yo lo que es cantando, yo desde chiquitita, como te he dicho, que los programas de televisión, mi madre me estaba llevando de casting en casting y en realidad la música ha estado siempre, pero a nivel profesional que digas tú me dedico a esto, saco mi propia música, pues fue a raíz de ahí de que me cogí esta discográfica, que yo empecé a ver que la gente cada vez pedía más y más de mí, cada vez quería más mis canciones propias, venían a mis conciertos y una cosa llevo a la otra hasta el final. La verdad es que es muy fuerte, porque es que el destino vivo solamente de la música es algo que no todo el mundo puede decir, ¿sabes? Hay gente que se dedica a la música pero lo tiene que compaginar porque no es fácil, tío, al final. Y la verdad que, nada, una cosa llevo a la otra, tío, fue todo súper, súper bonito, también yo me lo he trabajado, obviamente, nada más caído del cielo que esas otras, todo me ha costado mucho trabajo desde pequeñita, nadie me ha regalado nada. Claro, claro. Nadie me ha regalado nada, no vengo de una familia adinerada, suerte para la gente. ¿Hay gente que te odise o qué? Muchísimo, tío. ¿Pero por qué? Porque entran en mis redes sociales, tío, me juzgan un físico, yo qué sé, que me he comprado mi coche y ya pues a la niña de papá, la niña de papá lo primero que no tiene padre, ¿vale? Mi padre murió hace unos años. ¿Sí? Mi padre murió hace unos años, mi familia siempre ha sido una familia humilde hasta el punto de que yo me quedé en la calle, tío, a nosotros nos echaron de casa. ¿Sí? Hubieron problemas económicos en mi familia, que bueno, ahí tampoco voy a entrar, ¿no? Pero que nos quedamos sin dinero, nos echaron de casa y yo me vi en la calle, o sea, me vi en la calle. ¿Pero llegaste ya hasta un tiempo en la calle todo o no? Bueno, es que al final... Bueno, a los servicios sociales, pidiendo por las tiendas, o sea, yo recuerdo estar con mis amigos en el barrio dando una vuelta y no poder pasar por ciertas tiendas por vergüenza de que mi madre debía dinero que había pedido allí para que mi hermana y yo no nos quedáramos sin comer. Hostia. Entonces, cosas muy heavy, ¿no? Que cuando la gente me viene me dice, niña de papá, niña de papá, ¿cómo se nota que todo...? Te cabrea, ¿no? Me cabreo, tío, porque es que no... Nada, nada, nada. Todo lo que estoy consiguiendo, gracias a Dios, me lo estoy teniendo que trabajar yo sola, porque es que vengo de la más mierda. De la más mierda. Y lo mejor de esto es que no me avergüenza decirlo, ¿sabes? Me siento orgullosa de dónde vengo, tío. Hombre, claro que hay que sentirse orgullosa. Sí, porque... ¿Y eso hace mucho tiempo o qué? Pfff, era pequeña. Vamos, era adolescente, que es peor, ¿sabes? Porque la infancia que he tenido ha sido muy bonita y no hemos faltado de nada. Pero los problemas empezaron en la edad mala de los niños, la adolescencia, 14. Y ahí, cuando tú sabes, ¿no? Cuando todos tus amigos te dicen cosas, cuando eres señaladito, porque es una edad muy mala para los adolescentes, ¿no? Claro, claro, claro. Pues ahí yo estaba en la absoluta miseria y, ya te digo, mi madre pidiendo por las tiendas y nos vimos en la calle, en la calle. Entonces, a día de hoy, pues luchando, 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 yo he levantado mi imperio sola. ¡Sola tú! ¡Sola! ¡Sola tú ahí! Oye, que la gente que haya tenido la suerte de que sus padres le hayan podido dar todas las facilidades... ¿De lujo? ¿Han triunfado también? ¡Hostia, de lujo! Lo que pasa es que no ha sido mi caso, entonces, cuando me lo dicen, sí que me... Yo no suena hacer caso a las cosas que me dicen, porque me dicen muchas cosas. ¿Tienes mucho hate? Últimamente... Sí, tío. ¿Pero por qué? Yo creo que cuanto más creces, más... Empezamos por la base de que yo pienso que el hate es muy necesario para ser conocido, ¿vale? O sea, creo que va de la mano. La fama con el hate. Si no tienes hate, creo que algo no estás haciendo bien. Está claro, está claro. Entonces, yo a mí el hate me parece algo que es parte del camino, que es normal y que, oye, si tienes hate es porque algo creas. Si pasa desapercibido, para mi gusto es peor. No, hombre, por supuesto. Entonces, para mí, el hate no es malo. Sí que recibo, pero hay cositas que me dan más igual. Y otras cosas como esa, por ejemplo, que te digo, de niña de papá, que me hierve la sangre porque como sé lo que he trabajado, lo que me ha costado todo, y lo que he tenido que pelear, pues digo, hostia, ¿cómo que niña de papá? Empezando porque no tengo padre, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, tío? Pero mucha gente, pues, te juega, entra en el perfil tuyo, te ve y ya, oh, esta es una choni, una niña de papá, todo se lo han regalado. No es choni, ¿no? Es normal, ¿no? Yo no soy normal. A mí no me gustan esas palabras. No, hombre, a ver, yo... Pero también a lo mejor tu estética artística, ¿no? Claro, a ver, yo vengo de barrio, ¿vale? Yo no digo que toda la gente de barrio sea choni, pero tú sabes. Yo me considero, mi toque choni lo tengo, pero yo soy una choni con suave, tío, con estilo, una choni de las que molan, tío. Y yo no voy a mostrar lo que no soy, yo mi toque choni lo tengo, lo tengo, pero yo me siento orgullosa de él. Y después te digo otra cosa, la gente tiene el estilo choni como que va de la mano de ser hortera, de ser poco inteligente. Tío, me estás contando. Pueden haber... Mira, él se hace, él se hacía música así súper de barrio y al final el tío es profesor. Tío, yo pienso que pueden haber, exacto, es que pueden haber choni más inteligente. Es que es un estilo, al final, el ser choni es como el estilo más pijo, como el estilo, ¿sabes? Igual que la húngara, igual que hay mucha gente así y están triunfando, reventándolo. Claro, yo pienso que es un estilo al final estético. No va con... O sea, el nivel de choni que tú seas no va con el nivel de neuronas que tenga en la cabeza, ¿sabes? Y la gente es como... Uy, una choni, esa es una niña, esa no trabaja, esa se la... ¿Qué me estás contando? Tú eres la reina de la choni. Tampoco eso, ¿no? Yo soy una choni empresaria, tío. Ole, ole. ¿Qué me estás contando? Pues sí, tío, tengo mi toque. Yo de pequeña usaba mi leopardo, usaba mis rabillos, usaba los brillos, me encantaba, me encanta todo eso. Y yo sigo siendo como soy. ¿Por qué voy a cambiar, tío? Y los no hay de muelle también. Todo eso, tío. ¿Sí? ¿Yo por qué voy a cambiar? A ver. Si yo con lo que soy, pues yo creo que siendo auténtico es como uno más lejos de llegar en la vida, tío. Yo le doy mi toque al final. Pues yo pienso que soy una choni guay, tío. Seguimos por aquí dando vueltas por Sevilla, aquí súper verificados, brrr, mil seguidores aquí para todo el mundo. Y nada, suscribiros al canal. Si no os suscribís, sois unos perros. Mamare. Suscribiros, suscribiros fuerte ahí, dale al botón, deja el comentario, todo. Bueno, hay que decir que le hiciste como una respuesta a MyTower, ¿no? Que cogió un montón de repercusión. Sí, tío. Ya por preguntar, seguramente no, pero te llegó a responder MyTower o te dijo, oye, qué pasó con tu rollo o algo, ¿no? Todavía no, todavía no me ha respondido. Y si me respondió, no lo he visto, no tengo tantos mensajes. Pero lo has visto seguro, ¿no? Yo creo que lo habrá visto porque tú sabes, cuando se viraliza algo tanto, pues los fans se lo envían y fijo que lo has visto. No sé si lo habrá hecho gracias. Pero se está haciendo lo interesante. Se está haciendo lo interesante. Hombre, a ver, a lo mejor por la manera en la que le he respondido. Tampoco le he dicho nada más a él. No, tampoco te lo he cargado. Simplemente mi punto de vista. Y ya está, pero... Pero lo he visto seguro. Porque tengo una amiga mía que no tiene ni seguidores, que está potente. Le puse un mensaje y MyTower le respondió. Venga ya. Y me lo enseñó y todo. Y me dijo, mira MyTower. Y digo, hostia. Seguramente entonces lo ha visto. Un TikTok así fuerte, lo has visto seguro. Sí, sí, fijo, fijo. Así que nada, MyTower, no te hagas loco y aparece ya por ahí. Que sabemos que lo has visto, tío, lo sé. Vi que hiciste el remis de Noches de Bohemia, ¿no? Sí, hace unos mesecitos. ¿Eso cómo se hace? O sea, me refiero, ¿cuándo vas a hacer el remis a una canción tan conocida y eso? ¿Que lo haces tú así por la cara o te pones en contacto? Me pongo en contacto. Obviamente siempre desde el respeto a los artistas y los compositores originales nos pusimos en contacto con los artistas de Navajita Platea, con el compositor de la canción y le enseñamos el proyecto, le enseñamos lo que queríamos hacer y la verdad es que les gustó mucho. Les gustó mucho, nos dieron su consentimiento. De hecho ellos forman parte del proyecto también porque evidentemente también hay letra de ellos. Pero hay letra nueva, se metió María y Maki e hicimos una versión nueva muy chula, tío. Que ha sonado mucho, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Buenísimo. ¿Crees que en este género así urbano es más difícil o más fácil triunfar siendo mujer? Yo diría que hace tiempo era más difícil. Creo que por suerte a día de hoy cada vez es un poquito más fácil porque hay muchas mujeres en el género rompiendo, por suerte, y están dando ejemplos. Entonces como que se está ya normalizando más el hecho de que la mujer en el género urbano pueda expresarse libremente y la gente no se ponga tanto las manos en la cabeza. Es verdad que aquí en España todavía tienen que abrir un poquito más la mía. Sí, ¿no? Sí, yo pienso que todavía aquí en España... Yo creo que Karol G eso ha venido muy bien, ¿a que sí? Sí, sí, obviamente Karol G y todas estas mujeres que están triunfando en el género al final nos abren un poco el camino a las que venimos saliendo ahora después y es bueno, ¿no? Porque es verdad que hace unos años tú escuchabas a una mujer diciendo lo que quisiera, coño. Lo mismo que dicen los tíos. Ahí está. Lo mismo que dicen. Pero claro, si es una mujer es como... ¿sabes? ¿Esta de qué vas? Esta que está diciendo, si es una mujer. No, no, eso no me parece. Cada uno puede expresarse como quiera, te da igual quién sea, si eres mujer, si eres hombre. ¿Alguna vez te ha insinuado algún cantante así famoso o algo que te haya dicho, oye, a ver si trabajamos juntos? Pero dices tú, espérate, este me está haciendo de trabajar juntos pero en verdad no quiere trabajar juntos. Esto es lo que quieres otra cosa. ¿Te ha pasado? No, yo no sé nada, yo te estoy preguntando para preguntar. Me están mirando como diciendo, cabrón, ¿por qué me preguntas esto? Eso significa que sí, ¿no? Sí, tío. ¿Sí? Eso me pasa... ¿Y cómo se llama? Una broma. ¿Qué ha dicho? ¿Te he dicho cómo se llama? No, no, no. Pero te han... ¿Sí o qué? Sí, sí, eso me ha pasado, me ha pasado. ¿Sabes qué pasa? Que yo calo rápido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo veo rápido por dónde va cada uno, este va por un lado, este va por otro. Y yo controlo, ¿eh? Yo controlo. La dueña es la que controla, yo sí. Los tengo a todos en fila. Pues te han hecho la de, ¿no? Los tengo a todos en fila. Vamos a colaborar y en verdad ni colaborar ni nada aquí en el tío. Yo me doy cuenta rápido si entran de mentira o entran de verdad. ¿Sabes? Se ve... En verdad se ve venir... No hay que ser... Las mujeres somos muy listas, ¿eh? Más de lo que ustedes creéis. Nosotros creéis que no nos enteramos de nada, pero nosotras nos damos cuenta de todo. ¿Sabes que sí? Os tenemos calados todos. Bueno, cuéntame, porque tú has dicho antes que compone todas tus canciones y eso. ¿Lo haces desde siempre? ¿Es algo que te ha dado ahora? ¿Alguna vez están pasacanciones? ¿Eres tú la que se sienta frente al folio? ¿Cómo lo sueles hacer? Pues nunca había pensado yo que fuera a componer alguna vez en mi vida, la verdad. Nunca me había puesto yo a ello, pero llegó un punto, tío, en el que... Ninguna canción de las que me pasaba a la gente, los compositores y demás, me terminaba de cuadrar. Era como que yo tenía muy claro lo que yo quería expresar y nadie me lo terminaba de dar, ¿no? Entonces, de la misma indignación que a mí me dio, me acuerdo que me senté y escribí mi primer tema, tío. Dije, ostras, si es que yo tengo claro lo que quiero decir, cómo lo quiero hacer y no dar con la tecla, pues tío, lo tuve que hacer yo, yo misma. Y a raíz de ahí, ahora ya solamente escribo yo mis canciones. Sí, ¿eh? Me he convertido... Por todo tus versos, tus rapes, porque tú, aparte de cantar rollo flamenco y rollo latino, de vez en cuando sueltas, por ahí le metes tu rapeíto, ¿no? Tu rapeíto, todo eso lo escribo yo. Todo eso me siento yo, es verdad que yo tengo mi flow, tengo que estar yo solita, tengo que estar en el mood. Pero cuando me pongo, sí, tío, soy yo la que escribe todo, porque al final es lo que quiero expresar y es lo que me gusta, ¿sabes? ¿Puedo cantar algo que me den escrito? Sí, me puede gustar, pero es difícil. Normalmente soy yo misma la que... ¿No lo sientes igual? Sí, tío, y a la hora de defender la canción, de grabarla, de enfocarla y todo, me siento más a gusto si lo he escrito yo misma. Anda que por donde hemos cogido, aquí tienen que afaltar, ¿eh? Sí, a ti. Oye, aquí con cuidado va temblando todo. Esto es Pinomontano. Esto es Pinomontano. O sea, aquí nos podemos encontrar Zato en cualquier momento. Totalmente. Yo hace un montón de años me vine aquí a Sevilla y cuando veía yo los autobuses que ponía Pinomontano, yo decía, hostia, el Zato. Qué bueno. Como lo mencionaban todas las canciones. Hostia, es verdad, tío. Y yo a ti te he visto en las batallas. Sí, claro. Y yo tú eras un crack. No lo sabías, claro. Yo me enteré hace poco, tío, que me enseñó Alberto, me dijo, mira, digo, pero bueno, me quedé a él. Me quedé loca, tío. Sí, ¿no? Crack. No me quedes, coño. ¿Qué te crees? En 2008 y 2009 era de los fuertes. Yo, tío, pues no lo sabía. En 2009 quedé el segundo de España, de hecho. Y yo, tío, qué capacidad de improvisación. Después improvisamos algo. ¿Qué quieres? Yo no, tío. Yo no improviso tú. Yo me tengo que sentar sola en plan con mi mood. A lo mejor algún día. No te digo que no. Pero hasta ahora. Yo nunca he improvisado. Yo os veo a los que hacéis eso. Yo me quedo loca. Yo digo, qué puto crack. Eso hace muchos años. Bueno, que todavía alguna vez me apunto todavía. Pero que se ha sido mi vida durante muchísimos años el improvisar, el rapear y eso. Y yo a mí me encanta rapear. Lo que pasa es que es tanto como improvisar así como hacéis, tío. Tengo que proponérmelo para algún día hacerlo. ¿Cómo es grabar con Melody? Porque a mí ese es el último tema que ha sacado me ha gustado mucho. Pues tío, Melody es... Bueno, y salió con Trera, claro. Y con Sergio, sí, sí. Y ese niño, 2.0. Que está sonando un montón, ¿eh? Pues está rompiendo. Este verano, tío, se ha escuchado por todos lados y nosotros súper contentos. Tío, Melody es encantadora. ¿Sí, no? Sí, es una niña súper linda, súper trabajadora, muy profesional. Y la verdad que trabaja con ella ha sido... Es muy artista ella, ¿eh? Yo la escuchaba desde pequeña, tío. Sí, yo también, yo también. Es que ha sido mi infancia. O sea, yo cuando fui a grabar con ella fue súper guay. Fue como en plan, yo voy a grabar hoy con la Melody, tío. Con la Melody, la que yo escuchaba en el barrio de chicas. Y además es un mujerón, ¿eh? Es un mujerón, es una artistaza, lo tiene todo. Es una alegría, la verdad, haber podido trabajar con ella y con mi Sergio también. Consejo a la tercera bella que me junto, ¿eh? Sí, sí, lo he visto. Que tiene un videoclip con las puertas para arriba también. Ah, ¿sí? ¿Cómo yo ninguna? Sí, sí, ese fue mi primer tema. Que yo te tengo investigado, que yo te tengo investigado. Total, ¿eh? ¿Te da cuenta? Ese fue mi primer tema, tío. Mi primer tema fue con Sergio Contreras. ¿En serio? ¿Tu primer tema fue con Sergio Contreras? El primero. Y pegó el pelotazo, ¿no? Y fue súper bien para ser el primer tema, la verdad. Sergio Contreras tiene varios por ahí que coge a chavales y le hace su primer tema y le pega un bimbazo también. Sergio tiene muy buen ojo. Lleva muchos años, al final es un artista, eso también como la Copa de un Pino. Y trabaja con él igual. Es un placer. Y cuando trabajas con gente tan entregada, tan profesional y tan todo, se nota luego, tío. Al final mira la canción, está rompiendo, que flipa. Y eso también se hace cuando las tres personas que se unen, pues tienen ese flow, los tres están en la misma sintonía, ¿sabes? Ahí está. También he visto que le han metido a la bachata y todo, ¿no? Digo, o sea, que es la primera y única. Una y única. Bachata, la primera y única. Con Dani J. Sí, lo he visto. Y yo también. ¿Dani J es el Romeo Santos de aquí? Eso es. Es el puto king de España. ¿El Romeo Santos de Triana? Sí, tío. Totalmente, ¿eh? Corta la definición. Es que es así, ¿eh? Yo era la primera bachata. Es el duro aquí, ¿no? Digamos que oficialmente haciendo bachata tampoco hay muchos en España, ¿no? Claro, es que aquí en España haciendo bachata es el número uno. Y para mí esa bachata era súper especial porque era la primera que hacía y yo pensé en él, tío, tío, como se me meta Dani, esto va a romper. Él es de aquí, ¿no? Él es de Sevilla, ¿no? Él es de Sevilla, sí, 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 él es de Sevilla. No recuerdo en qué parte vive de Sevilla, tío, pero sí que es de Sevilla. ¿De dónde le pegase? Cerca del Camporvetia que hay. Tiene cara de pasear el perro por allí. Y yo, tío, Dani también es un duro, tío. Sí, Dani, sí. Le dio muy guay a la bachata y la bachata se ha escuchado. Escúchame, que a mí me llegan todos los días vídeos de la gente bailando el casi tuyo, que es el nombre de la canción, por todo el mundo. O sea, me llega gente de todas partes. Qué fuerte. Veo chinos bailando. ¿Chino también? Y yo sí. Veo gente por todas partes bailando el tema. Y la verdad que el tema ha pegado... Pues te lo voy a contar de forma inédita. Estamos dándole forma a ver si sacamos el remix. ¿Tú qué opinas? Hombre, por favor. ¿Sí, verdad? ¿Y ya sabía quién vayas a meter y todo o no? Todavía estamos ahí, ahí. Porque la verdad que se me ocurrió hace poco, ¿eh? Hace eso, pero viendo que a la gente le está gustando tanto y todo. Que deje en los comentarios a la gente a quien le guste de ver en el reino. ¿Qué te iba a decir? Esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. Desde que... Porque yo vi que lo anunciaste, por eso lo digo. Que te operaste de los pechos y todo el rollo. Desde que tal has notado algún cambio en los comentarios o el tipo de gente o en los... Yo qué sé. O en las visitas o en algo. Sí, tío. La gente ve una persona... Y yo, a día de hoy, es sorprendente que todavía sea así. La gente ve a una persona operada y es como... Operada, operada, operada. Plástico, plástico, plástico. Y yo, tío. Estamos en el siglo... Hola. Despierta, ¿sabes? Yo que... Lo primero que voy a decirte es que la gente me ve y me dice que si me falta algo por operarme. Yo me opero los pechos. Nada más. Nada más. Solo tengo los pechos operados. Tengo ganas de sacar una foto mía de pequeña para que me vean porque es que no tengo nada más operado. Ni me he operado la cara. Nada, nada. Y ya la gente me ve... ¿La cara la tiene del paquete? Claro, la cara es mi cara. Es la misma que tenía cuando tenía ocho años. Y la gente me ve y es como... Pobrecita. Se ha dejado algo por operarse. Ay, que le ha faltado algo por operarse. Y yo, que no. Que solamente me he operado los pechos. Y yo estoy súper a favor de las operaciones. Hombre, que cada una haga lo que quiera. De que la gente haga lo que le dé la gana. Y, tío, si tú... A ti te hace feliz estar operado perfecto y si te hace feliz no estarlo también. Pero la gente, tío, con el tema de las operaciones tiene una... Pues, señores, solamente tengo operado el pecho para que podáis dormir tranquilos esta noche. Solamente me he operado el pecho, ¿vale? La cara es mía y todo lo demás es mío. El día que me opero otra cosa, lo diré porque lo he contado, tío. Lo has contado. Yo te vi envuelta como si fueras tú tan camón en una cama de un hospital, ¿no? Subía hasta yo anestesía. Fíjate tú la transparencia que yo tengo con los seguidores, ¿sabes? Que es que me da exactamente igual. Que hay personas que es verdad que se operan. Y te sientes mucho más segura ahora sí, ¿no? A mí sí, tío. A mí me ha ayudado. Yo tenía un complejo. Yo me operé por complejo, ¿eh? Que hay gente que se opera por gusto y punto porque quiere aumentar y ya está. Yo realmente no estaba contenta con el pecho que tenía. Entonces yo me operé porque yo tenía complejo. Y yo ahora me siento muchísimo más feliz, muchísimo más contenta. Y todos los comentarios que me dicen de operada, 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 a mí me da una alegría porque yo le dije al siruano que quería que se notara que yo estaba operada. Que es lo que la gente no sabe, ¿sabes? Él no te ha hecho bien. Él no te ha hecho bien. Él no te ha hecho bien. Él me preguntó, él me dijo, tú quieres un pecho natural. Oye, las que se operan y piden un pecho natural me parece maravilloso. Yo no quería un pecho natural. Para eso ya tenía el mío, ¿sabes? Yo quería un pecho que se notara que estaba operado. Y yo lo pedí así. Fue lo que me hicieron y cuando la gente me dice, ostras, cómo se nota, pues ole. Eso es lo que quería, ¿sabes? Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Las operaciones al final cada uno que haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Para eso es suyo. Y te pasa que te cuesta encontrar, que a lo mejor dices tú, que has tenido que cambiar de armario porque ahí ya no te cuadraba nada. Hombre, he tirado todo lo que tenía y además contenta de tirarlo. Porque yo no me gustaba nada el pecho que tenía y he tenido que renovarlo todo y... Pero yo súper feliz por eso. Bueno, ya está claro. Y ahora todo lo que me pongo me gusta. Antes no, antes no estaba yo tan contenta. La gente me decía, es que tú antes tenías pecho. A ver, yo también tenía mis truquitos. Yo me ponía mis rellenitos, mis cositas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Plana no estaba, no era una plancha, ¿vale? Pero no era como... Desde pequeñita, te lo puedes decir mi madre, me crecieron los pechos. Y yo le dije a mi madre, yo me voy a operar. Desde que me crecieron, por primera vez. Y mi madre, ¿qué? Mi madre toda la vida con un sufrimiento conmigo. Y yo tenía claro desde pequeña que yo me iba a operar. Hasta que no lo he hecho antes porque mi madre, la pobre, le hablaba muchísimo miedo, ¿sabes? Sí, ¿no? Lo pasó además muy mal con mi esperanza, la pobre. Y por eso no lo he dicho antes, pues no era de injusto. Pero ya le digo, mira, lo siento, va a tener que pasar de injusto porque yo ya no quiero estar más con este pecho que no me gusta. Y ya está, ahí está, ella. Y ya está. Y la gente pues habla mucho. Bueno, pues ya nos estamos aquí acercando al final. Y nada, tengo un juego que va a ser, te voy a decir, dos artistas, ¿vale? Y tú tienes que decir con cuál te gustaría colaborar y con cuál no colaborarías. Es que a lo mejor tú colaborarías con los dos. O con ninguno. No, tienes que elegir uno. Tienes que elegir uno. Tienes que elegir uno. Tienes que decir, con este colaboro y con este en verdad no. Qué penita, ¿no? Qué penita, qué penita. A lo mejor hay una gente que ahora hay algunos que ni conoces. Imagínate que te llega una petición de Juan Magán y Henry Méndez. ¿Con cuál colaboras y a cuál lo dejas a un lado? Joder, es que los dos los he escuchado también desde pequeñas. Bebé a mojar. Colaboraría con Juan Magán. Pero con Henry también, ¿eh? Ojo. Es que es la verdad, pero bueno. Venga, me mojo, Juan Magán. ¿La niña Pastori o India Martínez? ¡Te mato! Joder, tío. No me puedes preguntar eso. Es que te llegan dos emails a la vez, a las 3.54. Queremos colaborar contigo y solamente puedes elegir uno. Joder, tío. Pues mucho. Mira, pues por estilo, por mi estilo, que yo soy flamenca, al final las dos son flamencas también, pero quizás me siento más identificada con India Martínez. Perdonadme, es que amo a niña Pastori, o sea, es que la amo. Pero seguramente por el estilo que yo esté haciendo y demás me compaginaría mejor con India, pero es que las amo a las dos, o sea, las adoro. ¿Eso FDK o el HACE? Yo soy más del HACE, tío. Estaría un palito con el HACE, ¿no? Sí, tío, la verdad que sí. Estaría bien, bien bascano. Oye, pues esto es molesto el juego, ¿eh? ¿Con estopa o con la húngara? Oh, la mamá que te papa, tío. La cara de las niñas. Se queda todo mundo mirando. Hostia, tío. Es que eso no sé cómo respondértelo, ¿eh? Es que es muy heavy esa pregunta. Sí. Es que la húngara también es mi infancia, estopa también. Y yo, tío, es que me estás preguntando unos artistas. Venga, te voy a decir la húngara. Vale, bien. Yo soy mongarita, tío. ¿Con Rosalía o con Bagiel? Yo me puedo ir. Molaría, en verdad, con las dos, ¿eh? Hostia, molaría con las dos. Es que sería súper bomba con cualquiera de las dos. ¿De ahí te puedo decir las dos o tengo que quedarme? Venga, las dos. Ahí te puedo decir las dos. Venga, va. ¿Abrón Mateo o Ana Mena? Uff, también me molan mucho los dos, tío. Y yo, tú te has mirado todos mis estilos y todas mis cosas para saber quién decirme, ¿no? No, yo estoy ahí, intento más o menos... Venga, colaboraría con los dos, pero si ahora mismo me tienes que decir, si tienes que decir uno ya, te digo a Abraham Mateo. Sí, ¿no? Sí. Además, Abraham Mateo... Ana Mena me encanta, ¿eh? Todas las colaboraciones que está sacando Abraham Mateo con chicas, están pegando el protazo, ¿eh? Es que yo soy de las que piensan que... Ha revivido, ¿eh? Sí, yo pienso que la fusión chico-chica suele ir muy bien. Es verdad que dos chicas en condiciones se juntan y también la parten, pero no sé. Ana la amo también, me encanta, pero bueno, venga, te digo a Abraham. Vale, y por último, si tuvieras que colaborar con Andy Luca o con Fondo Flamenco, ¿con cuál colaborarías? Hostia, tío, es que me estás matando lentamente, tío. Andy Luca o Fondo Flamenco. Hostia, loco, tío. Con los dos también, ¿vale? Pero bueno, Andy Luca. Sí, ¿no? Venga, te voy a decir Andy Luca. Es que tienen varios palitos, ¿eh? Es que Andy Luca. Mucha tela. Pero es que Fondo Flamenco también, ¿eh? Fondo Flamenco, ojo, ¿eh? Es que Fondo Flamenco ya también son palabras mayores, lo todos. O sea, tanto Andy Luca como Fondo Flamenco son todos palabras mayores. Pero es que, bueno, venga, si me tengo que mojar... A lo mejor mañana te diría otra cosa, ¿eh? Pero venga, hoy te digo Andy Luca. Ya está, pues ya está. Ya hemos salido. Ya hemos salido, ya hemos terminado, gente. Nada, espero que os hayáis divertido, hayáis pasado un buen rato, hayáis podido conocer un poquito más a Johanna. Si es verdad que ha contado un poquito más de cosas personales, más musicales, un poquito de todo. Hay cositas que nunca había dicho, que no había contado nunca por ningún lado. Y ya está, si quieres decir algo último aquí para la gente. Pues nada, que muchísimas gracias por seguirnos, tanto a él como a mí. Y que nada, que seguimos aquí a fuego trabajando mucho, que se viene mucha música, muchos conciertos, muchos palos y muchas cositas. Un besito muy grande. Así que nada, todo el mundo aquí, verificado.